De acuerdo a la forma que vemos que reprime este gobierno que todavía solamente se encarga de reprimir a la gente que reclama las necesidades de un sistema que es el sistema sanitario asistencial de la provincia de Catamarca en el cual se ve afectada la población y quienes representan a esto son los que tienen el estudio detallado de un sistema de salud de políticas que no se vuelcan hacia la sociedad y más que todo a los grandes necesitados de un sistema de salud. Por eso venimos reclamando muchos puntos en los cuales tales de esos son pagos de guardia y de incorporación de recursos humanos que está trabajando hace varios años en el sistema de salud y en forma gratis prácticamente porque con míseros ingresos económicos los están explotando permanentemente. Esto ocurre en toda la provincia de Catamarca. Bueno, acá tenemos, están acompañando distintos compañeros que representan a Villadolores, Fremamerto, lo que es el interior acá de la provincia, Chumbicha también y nos están acercando de que incluso llegamos a ver que la situación hasta de guardias y de aguinaldos desde el año pasado que no les han acreditado y nos estuvieron acompañando también ya los cirujanos del hospital de niños, representación de cirujanos y anestesistas que tienen el gran conflicto con el tema de la maternidad y la gran deuda que tiene hasta el momento del mes de junio que no se están pagando las guardias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!